...que iniciamos de hecho en el norte, en la región La Libertad. Les comentábamos, sesionan jefes y delegados policiales de 22 países de América. Allí se encuentra nuestro corresponsal, Eduard Chávez, que nos amplía la información desde el lugar. Eduard, ¿cómo estamos? Buenas tardes, adelante. Rocío, buenas tardes y buenas tardes al llegado del país. Efectivamente, con la asistencia de jefes del Estado y delegados, no con jefes, sino con delegados policiales, de 22 países de América Latina, se inició hoy en la H&D Trujillo. La segunda reunión del Grupo de Trabajo Técnico Subsidiarios sobre Gestión de la Policía, de la Organización de los Estados Americanos, con la finalidad de buscar una mayor cooperación entre los policías del continente para enfrentar mejor la inseguridad. A la cita internacional, esa cita fue inaugurada esta mañana por el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Mauro Medina Guimarães. Te dejo, luego de hacerle la primera pregunta, Rocío, y le pregunto al general, en retiro, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? General Olímpico. Bueno, gracias por la entrevista, porque permite difundir a nuestra comunidad nacional, efectivamente, aspectos importantes de esta reunión. Los objetivos de esta reunión están dirigidos, en términos, a fortalecer el diálogo, para la cooperación efectiva, para facilitar la transferencia de conocimientos, para apoyar la asistencia técnica, el cambio de buenas prácticas. Todo ello, a fin de instantáne, una respuesta policial coherente, profesional, y aprovechar, sobre todo, las grandes experiencias de otros países hermanos de la región, para combatir el delito transnacional. No solamente privilegiando esta, sino también, como en el caso del primer S, que está por culminar relacionado a la cooperación hemisférica para la formación policial, donde la representante de Brasil, y a la vez que es la directora del departamento policial de la OEA, ella, por ejemplo, anunció cursos para llevarse en Brasil, con el aval de tres universidades de la policía federal brasileña, dirigida a 68 policías de la región, en número total de 340, y asimismo también hizo 2001-2015, para la gestión de policía. Y, por último, un seminario regional. En este momento, estoy poniendo, como antes, la Policía Nacional del Perú, el tema educativo también, lo que puede ofrecer la Policía Nacional del Perú a los diferentes países. Bueno, y de otro lado, General Merina, Rocío Leaga, de 7.3 Regional, gracias por esta comunicación, lo estábamos aquí ya escuchando. Bueno, más allá del intercambio de experiencias y de las buenas prácticas que nos comenta usted, tras esta reunión, ¿qué se va a levantar? ¿Qué data se va a levantar? Quiero decir, ¿se va a generar alguna carta de compromiso de Trujillo, de la libertad? ¿Cuándo podremos ver resultados de este encuentro? Gracias por la pregunta. Esta reunión de dos días debe terminar en un informe. No en conclusión, sino en un informe que va a servir de insul para la reunión 5 de 9 y 20 de noviembre en la equipa de ministros de Estado en el despacho de interés. Por eso creo que es una reunión previa de trabajo, donde es una reunión técnica que va a llevar a los acuerdos, declaraciones, tratados y todo lo que pueda concebirse tangiblemente para noviembre. Entonces, esta reunión es de carácter técnico-policial y pasamos a noviembre a un tema más político donde debemos cristalizar el trabajo que se lleva a cabo en estos dos días en Trujillo. Claro, pero aún así no vamos a esperar hasta noviembre para ver resultados, quiero decir. O sea, luego de este encuentro lo ideal sería, pues, ya que hay un intercambio ahí con otras delegaciones, por ejemplo, de países que han reducido notablemente la delincuencia común, a lo mejor coger ese ejemplo y que se ponga ya en práctica, sobre todo en regiones como las que se está desarrollando la reunión, ¿no? Donde un poco que pareciera que se va de las manos el tema de la inseguridad, como Trujillo, en general. Lo que nosotros queremos. Cuando le dije, le hablé de experiencia y transferencia de conocimientos, va por ese camino. Y cabe resaltar que al término de cada eje van a haber declaraciones a la prensa justamente lo que ustedes están solicitando. Va a decir, en breve, luego del día que va a iniciar en este momento el debate, van a salir a la prensa, no solamente la representante de la OEA, sino también los representantes de la Policía Nacional, como el caso del general, jefe de Estado Mayor, Vicente Romero, por ejemplo, y otros policías, no solamente en nuestro, sino en la región, ellos van a exponer su punto de vista respecto a esta reunión. En la tarde lo mismo, y el día de mañana cabe resaltar que al término de la clausura, la representante de la OEA también va a emitir el informe, tienen un tiempo cada uno, diez minutos por cada eje para mañana, y también finalmente en quince minutos, la representante de la OEA que va a resumir lo que usted está manifestando en este momento. El Perú debe ser totalmente beneficiario con este encuentro en Trujillo, de las experiencias y también de los cimitos que nos deben transferir los países que están participando, con mucho esfuerzo, en esta reunión policial, en el trabajo técnico-suciliario de gestión de la policía. No, si yo veo que estamos en el mismo norte, general, la idea es que toda esta reunión, este intercambio de experiencias, se traduzca en resultados, ¿no?, que sean percibidos por la comunidad, porque mucho se critica o se extraña, por ejemplo, temas como el GEIN, ¿no?, como que faltara inteligencia, a lo mejor o trabajos de inteligencia desde la policía o desde dentro de la policía para dar con grandes capturas. Ahí nomás, a unos minutos de donde están ustedes reuniéndose, se incautó más de siete toneladas de cocaína en un ambiente ahí por Huanchaco, yo no sé qué fue de esa droga, en qué quedó esa investigación. Ahora estamos ya encima con el caso Oropesa, pero han demostrado ahora último ustedes con la captura de esta banda que, de hecho, se movía en diferentes regiones del cojo MAME, que se pueden hacer capturas importantes y lo que queremos es ver más resultados de ese tipo, ¿no?, sobre todo con casos como el de Oropesa. Sí, yo le agradezco mucho que usted está resumiendo la respuesta que nosotros estamos dando. Efectivamente, si era incierto, no es la mejor policía del mundo, pero nuestra policía responde a la realidad que tenemos y que es un trabajo que es parte de un proceso que va a demorar en mediano plazo. No hay que olvidarse que hemos sido unificados hace 26 años y desdeñamos la especialización policial que últimamente estamos dándole un impulso tremendo, y usted habló de la inteligencia policial, por ejemplo. Son tres columnas principales que debe adornar una gestión policial. La prevención, la inteligencia y la investigación criminal. Todo esto ha apoyado un buen servicio de criminalística. En ese camino tenemos mucho que aprender de otros países, pero también mucho que evitar experiencias a ellos. Así que había más interés en el tema del terrorismo. Y efectivamente otros temas más que tienen que ver con la investigación a patas organizadas, pero también a la criminalidad internacional y transnacional. Y creo que tenemos, sin ser pequinos, tenemos también buenos ejemplos de buenas prácticas que brindan a las demás policías de la región. Y recibir de ello también la suya con mucha modestia, a fin de adaptarlas a nuestra realidad y poder incrementar la gestión de la policía en nuestro país tan querida y sobre todo en Trujillo, donde estamos en estos momentos. Muy bien, de hecho queremos confiar en el trabajo policial general, pero eso solo se va a lograr con resultados. Muchísimas gracias por estos alcances desde la ciudad de Trujillo. Gracias ha sido el general Mauro Medina, viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior. En esta ciudad se reúnen ahora mismo jefes y delegados policiales de 22 países de América para fortalecer la lucha contra la delincuencia en este intercambio de experiencias y buenas prácticas.